Los servicios gratuitos de planificación familiar por medio de métodos tradicionales y modernos, de espaciamiento de embarazos con métodos de larga duración y de manera permanente, serán fortalecidos en 15 áreas de salud por medio de unidades móviles y jornadas quirúrgicas en nueve departamentos del país. Así lo dio a conocer Roberto Molina, viceministro técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quien indicó que estas acciones son producto de la alianza con la Asociación Alas de Guatemala. Dentro de los ejes estratégicos para la reducción de mortalidad materna, uno de ellos es la planificación familiar. Y se habla de que una buena planificación familiar, buena significa que haya acceso de la población a métodos anticonceptivos, que tengamos en todo el país áreas y lugares en los cuales puedan asistir libremente las mujeres guatemaltecas para recibir consejería y también elegir qué método van a utilizar. Esto va a representar y va a redundar en una disminución de 25% en cuanto a lo que es la mortalidad materna. Esta organización proveerá insumos, vehículos y personal previamente capacitado para llevar a cabo las jornadas. Con esto se logrará la universalidad en la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva, dijo Molina. Rodrigo Varillas, director ejecutivo de ALAS, expresó que adicionalmente se realizarán las gestiones para garantizar el abastecimiento de métodos de planificación y la provisión de estos a las usuarias y usuarios. Este objetivo ha significado aumentar en más del 50% el número de pacientes atendidos anualmente con métodos de largo plazo de 2.074 en 2015 a 3.325 en 2018 y triplicar el número de procedimientos de anticoncepción quirúrgica voluntaria de 560 en 2015 a 1.659 en 2018. En términos de impacto, desde nuestra fundación hemos prevenido casi 265 mil embarazos no intencionados. En 2018 alcanzamos poco más de 32 mil años protección pareja, lo cual nos coloca como el tercer prestador de anticonceptivos más importante del país. Dicha alianza está enmarcada en la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva. En el 2017 el Ministerio de Salud registró 25 mil 209 nuevas usuarias y usuarios del programa. Asimismo, se capacitó a 488 proveedores de salud a nivel nacional. Para Tesea Teleinformo, Novederes.